Reconocer el valor posicional de esta nueva cifra, en su composición y definición con el uso de material concreto y con representación simbólica. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a aprender un poquito sobre lo que es el valor posicional, ¿verdad? Ok, vamos a ver y vamos a analizar los siguientes ejercicios, lo va a ir copiando, sí, va a ir copiando esta actividad que vamos a realizar. Ok, vamos a ir copiando y tenemos, por ejemplo, observa el ejemplo y completa. ¿Qué está en el modo? Dice, observa el siguiente ejemplo y completa, correcto, esto está en el modo. ¿Cómo se lee esta cantidad, Matías? ¿Le voy un ratito? Ya. Matías, Matías, por favor, aprendan a respetar los turnos, yo sé que todos quieren participar, van a participar la mayoría en su momento, en diferentes actividades, pero aprendan a respetarlos. Ni que copiar es que no se ve nada, se ve en negro. Qué raro, si se ve en la pantalla, ok, Matías, vamos. Yo sí lo veo. 124.528. 124.528, muy bien. ¿Cómo se descompone esto? Me dice que tengo una centena de mil, una decena de mil, una unidad de mil, perdón, una decena de mil, dos decenas de mil, cuatro unidades de mil, cinco centenas, dos decenas, ocho unidades de mil. Mirad, la siguiente cantidad tiene, las voy a ir poniendo aquí al lado, ay, perdón, de pronto no visualice bien, de pronto no se visualice, la vamos a ir escribiendo aquí a un costado, pero son las mismas. Aquí tenemos 34.565, acá tengo 142.653, acá tengo 314.758, acá tengo 34.758, 427.920, 541.027, y 639.209. Yo luego les indico, ok, ahorita vamos trabajándolo, perfecto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y lo descomponiendo, no vamos a realizar, bueno, la tabla puede ir haciéndola uno en uno y directamente ubicando los números, es decir, aquí, perdón, déjenme ver si puedo colocárselos ahí, así aquí al 3, aquí iría al 4, aquí iría al 5. No, hay que hacer en letra, no sé qué hacer en letra, el 5, no, perdón, el 4, no, en letra no, el 5, el 6 y el 5, ok. Esto iría aquí, así, en la unidad, en la decena, así, así tendría que ir, en la unidad, en la decena, en la centena, unidad de mil, decena de mil. ¿Y cómo lo descompongo? Aquí, voy a poner las descomposiciones. ¿Cómo se lo descompone? ¿Cómo lo descompongo? ¿Qué tendría nomás aquí? Brisa, ¿qué tengo aquí? ¿Mándeme? ¿Cómo lo descompongo? ¿Cómo se descompone? ¿Cómo se descompone? ¿Tres? ¿Déme? ¿Cuatro? ¿Decenas de mil? ¿Más? ¿Dos decenas de mil? ¿Por qué dos? Estoy en el primero. ¿Más cuatro? Ah, bueno. ¿Decenas de mil? ¿Unidades de mil? Muy bien. ¿Más? ¿Centenas de mil? ¿Cinco centenas más? ¿Cuánto son de seis? ¡Seis decenas! ¡Seis decenas! ¡Seis se olvidó de cinco unidades! Cinco unidades, correcto. Y es así como lo descompongo. ¡Pero de copiar! Se olvidó de decenas de mil. ¿Y dónde hay decenas de mil? Allá. Pero aquí está, pues. Unidades, decenas, centenas. Unidad de mil, decenas de mil. ¿Dónde sacó otro número más? No hay centenas. Centenas de mil, Mitch. ¿Ah? Falta centenas de mil. Pero no hay, pues mira, este es el número que tengo que ubicar. ¿Dónde le voy a poner otra acá? Pero no es la cantidad que me está dando. Yo tengo que ubicarlo según corresponda. Ok, Mitch. Ok. Voy a permitir que solo el que nombre escriba. Michael, puedes escribir esta descomposición aquí en la pizarra directamente. Voy a habilitar para que tú puedas escribir. ¿Ya? Por favor, silenciamos los micrófonos. Michael, ¿puedes escribir? Abre el micrófono y me avisas. Arriba, en la parte superior, ahí hay un lapicito en tu pantalla. Ahí dice anotar. Ah, ya, ya. Ok, perfecto. Ya, otra. Ya te entendí. Ok. Es Willington. Deja de rayar la pantalla. Entonces, ¿me va a ayudar Belén? Belén, Belén, vas a hacer esta. Vas a hacer esta, Belén. Ok. ¿Dónde voy a dormir? Miss, Miss. ¿Dónde voy a dormir? John, no me rayes la pantalla. No, Miss, es que estaba viendo cómo lo hacía. ¿Yo? Me hicieron aquí rayando. Perdón, Armando, no. Matías, no rayes, Matías. Perdón. Armando, realiza esta que está aquí. Mira, la que dice 4247. ¿Eso se ve? Esta. Escribo ahorita aquí en la pizarra. Vamos. ¿Y cómo se escribe, Miss? Te ubicas en la parte superior. Ahí donde te sale el micrófono, el video, los participantes. Ahí tú escribes. ¿Y eso se ve? Anotar. Y ahí puedes escribir. Anotar. ¡Sándale! ¡Venga, ayuda! Por favor, silencia los micrófonos. ¿Y si no te tienen que salir de anotar? ¡No te van a escribir! Ahí estás escribiendo. ¡Ven! No, pero eso se ve. Acá sí te sale. ¿Tienes una centena de mil? Mi, eso se ve. Es para ahorita. John, estamos trabajando ahorita. No, no te vas a ver. Yo, yo sé cómo se hace. Ya, un ratito. Ya, mi, ya puedo. Ya, ok. Hágalo, hágalo. Samantha. 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 Ya, Samantha. Vas a hacer el último. El de 639,209. Por favor, dejen de rayar la pantalla. Solo hay tres personas que están trabajando aquí en la pantalla. ¿Cómo hago para hacer un cuadrito y volverle al mismo? Aquí, arriba, ¿dónde está la T en texto? La T de texto. Ahí. ¿Ves cómo puedo poner más? Ya, mis. ¿Abajo el teclado? Muy bien, Belén. Una centena de mil, más cuatro decenas de mil, más dos unidades de mil, más seis centenas, más cinco decenas, más tres unidades. Perfecto. Muy bien, Belén. Muy bien, Belén. Excelente tu participación. Matías, no rayes la pantalla. ¿Quieres salirme, por favor? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Ok. Ya, espéreme, espéreme que ellos terminan y ustedes, y ahí sigue otro. Vamos, rapidito, mueva la mano. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo, mi, yo quiero salir. Muy bien, Samantha, muy bien. ¿Qué hizo? Me guardó. Yo, no he tocado nada. No, mi, me guardó. Sí. Ahí está. No, ahí se va. Ahí está, va, tiene CM4, pero es al revés, este, Armando. Primero va el número y luego va el valor posicional. ¿Yo qué? Centenas de mil, dos decenas de mil, siete unidades de mil. Va al revés. Nadie más puede andar manipulando la pantalla, por favor. Ay, yo no sé. ¿Cómo me escriben? Mi hermano me echó la culpa de mí cuando yo no hice nada. Sí, yo ni sé. ¡Tami, yo también! Ya nadie está haciendo nada. Ok, tienes tres M. ¿Quién escribe el último? Es Samantha, ¿verdad? Sí, pero se me cortó, por favor, espéreme. Ok, Armando, tú estás escribiendo. Ah, correcto, ahí escribiste, pero el primero sí hay que corregirlo. Atención, chicos. Muy bien, atención, chicos, en la que Armando realizó, está bien, pero esta de aquí, el número va primero, ¿sí? Al momento que lo escriba, escriba primero el número. Yo quiero hacer mi, Tommy, 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 cálmate. Ya, Tommy, vas a hacer esta. 314,758 esta. No, por favor. Utiliza el texto mejor, Tommy, la T de texto para que puedas escribir mejor. Ya, muy bien. 3 centenas de mil, 3 decenas de mil, 9 unidades de mil, 2 centenas, 0 decenas y 9 unidades, correcto. Le puso un carazón. Le puso un carazón, chicos. No, 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 no. Me hicieron un rayo. Armando. Esto, todo lo mío. Sí, ha dicho, lo siento. Sí, yo lo sé, que es suyo. Ya. Mis, es Samantha, es Samantha, es Samantha que está rayando. No, no fue Samantha Sí apareció Lo del negro, eso era Samantha Eso no está en el modo No me aparece Sí está en el modo Sí está en el modo ¿Verdad, mis? No está eso en el modo ¿Verdad, mis? Sí está en el modo Mis, yo lo busqué y no está Ahí está Mis, eso sí está en el modo Sí, yo nací hasta el final Y no había nada Verdad, mis son los compagnes Pero esa era de la clase pasada Ya les voy a demostrar Que sí está Ok, perfecto, así es como tenemos que realizar esto Espero que Tommy escriba el último Tommy, ya terminó Mi, mi mamá ya se encontró Y aquí está Mi Hanji Mi Hanji Los escucho cortados A todos Sí, es por el internet, mi amor Es por el internet que falla Mi, quiero Quiero decirle Cómo usted hizo el más ¿Ves? El más está en el teclado Yo no tengo que ir, mi Tommy Es el donde está Es el equipo Al lado de la La procedencia para enviar O algo Para enviar Mi portón De Mi Sería así Mi 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 ¡Magnificar! No sé, me pueden ver Telefacción, no sé Ok chicos, ya estamos Ahora sí Borramos Voy a pasar a lo siguiente porque no me puedo Quedar de acá Gracias a todos los que participaron Gracias Ok, seguimos Veamos, ¿qué desarrollamos Con las cantidades? ¿Qué realizamos en este momento con esas cantidades? Esa pregunta hay que copiarla No, no, las ¿Qué tú quieres? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Muy bien, la descomposición Hicimos descomponerla Perfecto La descomposición La descomposición La descomposición que realizamos ¿Cuáles son los procesos que debemos de seguir? ¿Qué debo realizar primero? Analizar Analizar Observar Observar Interpretar Interpretar Determinar ¿Qué elementos nomás contengo? ¿Verdad? ¿Cómo determino el valor posicional de un número? Sí, hay que copiar eso La cantidad No ¿Cómo determino? Según Según la cantidad Según la cantidad Según la posición En donde se encuentre Correcto Muy bien Según su posición de valores Muy bien Según la posición de cada uno de sus valores Ok Esto sí tiene que copiar Lo va a copiar posteriormente Luego Luego en estos momentos Lo voy a explicar Ok Veamos ¿Qué dice? Reconocer el valor posicional ¿Qué Elementos nomás contiene una cantidad de nueve cifras? Un número De nueve cifras Se descompone en Centena de millón Decena de millón Unidades de millón Voy a ir poniendo el ejemplo con un número Para que usted vea más o menos Centena de mil Decena de mil Unidad de mil Centena de millón Decena de millón Unidad de millón Unidad de millón Luego empezamos ¿Qué es lo queamos? Las centenas de mil Decenas de mil Unidades de mil Y luego vienen Las centenas Decenas Y las unidades Aquí está Mis números Mis números Mis números El concepto Sí El ejemplo que estoy poniendo A uno Aquí sí tenemos Mire, ve Tenemos los tres que conforman Las decenas Centenas puras Las decenas Las decenas Centenas puras Tenemos la de mil Y tenemos la de millón Ahí está formado Cada uno Por tres Tres y tres Es decir Mis Nueve cifras Y copiamos lo que dice Un número De mil Sí 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 Eso sí Tienes que copiar Ok Mis Seguimos ¿Cuántas de mil Tenemos? Y si se pueden ubicar En una tabla posicional Que fue lo que ustedes Realizaron ¿Verdad? Cada una de esas cantidades Y la ubicaron Por ejemplo Setenta Jenny Dime una cantidad ¿Cuánto de veces Leemos? ¿Qué? ¿Ese hay que copiar? Seis Cuatro 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 De nueve cifras De nueve cifras Mi amor Dime De nueve ¿Cuánto de veces De nueve ¿Cuánto de veces Nueve millones? ¿Ciento cuarenta y dos ¿Ciento cuarenta y dos Millones? ¿Cuánto de veces Seiscientos cincuenta y tres Seiscientos cincuenta y tres Mil Y Cientos Seiscientos 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 Ok Eso tenías que haberlo dicho De corrido Yesly Yesly Tienes que haberlo dicho De corrido Es decir Ciento cuarenta y dos Millones Seiscientos Cincuenta y tres Mil Cientos Seiscientos Esa es la cantidad Que tengo ¿Verdad? Y ¿Qué voy a ir haciendo yo? Ubicándolos en mi tabla Posicional Que yo realizo aquí No entiendo Por qué Escucho a alguien De fondo Siguen hablando Y es el audio De John Mil Eso hay que copiar Sí Esto que está aquí Todo lo que está aquí Sí lo tienes que copiar Gracias Ok Ubicamos Entonces yo realizo Mi tablita De valor Posicional Es aquella Donde tengo La unidad De unidades De decenas De centenas Unidad de mil Decenas de mil Centenas de mil Unidad de millón Decenas de millón Y centenas de millón Y voy ubicando La cifra Que me dieron ¿Dónde corresponde El cinco? En la unidad ¿Dónde corresponde Ese seis? En la decena En la decena ¿Dónde corresponde Ese uno? En la centena En la centena Ah no Perdón Es Sí está bien Uno ¿Dónde corresponde Ese tres? En la unidad De mil Muy bien ¿Dónde corresponde Ese cinco? En las decenas De mil Muy bien ¿Dónde corresponde Ese seis? Centenas de mil Muy bien ¿Dónde corresponde Ese dos? En las unidades De millón Muy bien ¿Dónde corresponde Ese cuatro? En decenas De millón ¿Y dónde corresponde El uno? En la centena De millón Correcto Y he ubicado Cada uno De los números En la tabla De valor Posicional Lo que dice aquí Las letras Dije que sí Mijo Todo lo que está aquí Lo tienes que copiar Uno Cuatro Uno ¿Ya? Así como nosotros Realizamos este ejemplo En estos momentos Aquí ya teníamos Otro ¿Qué dice? El número ¿Cuántos deberes Tenemos? Otra vez Número Que está aquí ¿Cómo se lee Carlos? Carlos ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee El número Que tenemos aquí? Novecientos millones Setenta No Novecientos setenta y ocho Millones Cuatrocientos cincuenta y seis mil Ciento veinticuatro Muy bien Cuando yo voy a leer Empiezo a leer De izquierda A derecha Y cuando voy a ubicar Mis números En valor Perdón En la tabla posicional Empiezo De derecha A izquierda Para determinar Unidades Decenas Centenas Y ahí Seguir subiendo Por ejemplo Ese valor Ya lo teníamos Entonces ¿Dónde va? Cuatro unidades Dos decenas Una centena Seis unidades De mil Cinco decenas De mil Cuatro centenas De mil Ocho unidades De millón Siete centenas De millón Y nueve centenas De millón ¿Verdad? Es como yo debo De ubicar Mis cantidades En una tabla De valor Posicional ¿Cuántos niveles Tenemos? ¿Estamos claros Hasta aquí Chicos? Dos ¿Puedo seguir Con la diapositiva? Sí, mis Sí, mis No Sí, mis Pero eso de ahí Usted lo está respondiendo Sí, mis Sí, mis Ok ¿Eso usted ya Lo está respondiendo? ¿Qué cosa? Lo que hizo Así Como los ejemplos Sí, no Pero yo solo Le estaba poniendo Un ejemplo Para que determinaran Igual aquí hay un ejemplo Y pueden copiarlo así Como está aquí Luego de la clase ¿Ok? Yo copié lo que usted copió Ya, no importa Está bien que haya puesto El ejemplo que yo puse Ok, veamos Dice Formulemos cantidades Y determinemos El valor posicional Voy a crear una cantidad Va a aparecer una cantidad Tienen que estar Pilas Ya Pilas y atentos Joseph ¿Estás viendo? Mira que ya tengo Dos pantallas Mire Ah, ok Y eso también Hay que copiar Ah, ok Perfecto Joseph Eh No sé qué pasó aquí Me abrió acá Ok Sí salió la pantalla ¿Verdad? Vamos a ver la primera cantidad Que se forma ¿Cómo se lee esa cantidad? Este 142 ¿No? 142 ¿No? 183 Hay 2.956 Perfecto Muy bien Ahora pregunto yo ¿Qué valor posicional Tiene el número 2? Eh Unidad Unidad de millón Muy bien Unidad de millón ¿Qué valor posicional Tiene el 9? Eh Decena 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 Una centena Setenta 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 Ok Chicos ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a desconectar Dos minutitos Y usted me va a hacer El rayado De la tabla De valor posicional Rayado Pero eso no está en el mudo Sí Esto sí está en el mudo Sí Están en el mudo Miren Chicos ¿Cómo? Realizo mi línea ¿En qué? ¿Dónde está? ¿Qué materia es ahorita? Ya se me escucha ¿Cuál? Ya se me escucha Empieza usted a dividir ahí en los nueve campos Tres Cuatro Cinco ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Mande? ¿O lo tenemos que hacer? No, lo tenemos que hacer en su cuadernito No, en su cuadernito En su cuadernito Falta una para la centena de millón Ya hace su cuadrito Su tablita normal ¿Ya? Bueno, salió esta dispareja Pero ahí usted la hace Y la va a dividir La va a dividir Para cinco cantidades Para cinco cantidades Para cinco cantidades Llevo dos Tres Cuatro Y cinco Ya, sí Para cinco cantidades Que las cantidades Que yo voy a trabajar Al regresar Usted las va a colocar ahí En esa tablita De valor posicional ¿Ya? Nos desconectamos Dos minutos chicos Y regresamos Con su cuadernito ¡Sí! ¡Corto cuadernito! ¡Acá! ¡Corto cuadernito! Mi, mi Solamente hay que hacer eso No hay que hacer nada más Para cinco cantidades No sale de ningún modo Mi, tenemos que Tenemos que poner Cualquier cantidad No, 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 no Solo quiero el cuadrito Las cantidades Yo se las digo Sí, ¿verdad, mi? Las cantidades Con decenas Centenas Ni de millón Así Sí, pero yo le digo Yo le digo La cantidad Correcto Muy bien Haga ese rayado Que ya nos volvemos A conectar chicos Le doy dos minutitos Ya ¿Veis... Gracias